Muy buenas noches queridos hermanos en Cristo. Otra vez nos encontramos reunidos en su programa Misericordia y Justicia. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión y Espiritualidad del Arquidiócesis de México. Bajo la dirección de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. A quien le pedimos a nuestro Señor que los bendiga, los proteja, para que nos sigan mostrando el camino de esta evangelización. Les pedimos, le pedimos a nuestro amado Señor que los guíe en esta difícil tarea de fortalecer y revitalizar nuestra fe. Soy su servidora hermana en Cristo, Rosaura Ramírez Amador. Del apostolado de la nueva evangelización, Anne. En ausencia de nuestra querida hermana Fátima, de su programa Misericordia y Justicia, a quien le pedimos al Señor que también la ayude, ¿verdad? En estos días tan maravillosos que ha de estar viviendo con su bebita. Que el Señor los ayude a seguir en esa familia tan hermosa que está formando, que está cuidando junto con su esposo, ¿verdad? Y de su recién nacidita, recién venida María Renata, su hermosa bebita. Pues le pedimos al Señor que las tenga de su mano, a esa hermosa familia, y que los siga bendiciendo y los siga ayudando. Y pues ya esperamos verla muy pronto con todos nosotros, ¿verdad? Para que nos siga ayudando a conocer el camino de nuestra fe. Bueno, vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestras conciencias, nuestro pensamiento, que llene nuestro corazón con su amor. Para que todo lo que comentemos sea para darle gloria, para que sea para guiarnos, para eliminarnos, para mostrarnos el camino que debemos de seguir. Entonces vamos a decir todas esta invocación al Espíritu Santo. Digamos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines en nuestro camino lo que hemos de decir, como lo hemos de decir, lo que hemos de hacer, como lo hemos de hacer, lo que hemos de callar, para el bien de las almas, obtener tu gloria y nuestra propia santificación. Y ahora todos, queridos hermanos, también vamos a repetir esta oración de consagración. Qué importante es que nos estemos consagrando nosotros constantemente. Consagrar a nuestra familia, a nuestro Señor Jesucristo, a Mamita María. Es bien importante que nos consagremos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que proteja nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Tenemos que protegernos en este tiempo con tantas cosas que estamos viendo, que estamos viviendo. Así que vamos a decir ahora todos juntos, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a todos nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos desde lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones. Y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestro programa Misericordia y Justicia. Esta vez vamos a tocar el tema de la familia. Basados en las revelaciones del diario de Santa Faustina Kowalska. Sí, este programa es para dar a conocer todas estas revelaciones. Ya comentábamos la vez pasada quién es ella, verdad, que nació en Polonia, que dedicó su vida a dar estos mensajes, a amar a nuestro Señor, a hacer su santa voluntad de Dios, que es una misión en especial que le dio. Y tantas gracias que nos ha ganado nuestro Señor a través de ella, verdad, y aún todavía la seguimos teniendo. Entonces, es bien importante que nosotros como católicos conozcamos todas estas armas, todos estos elementos que Dios pone a nuestro alcance para que podamos seguir. Si seguimos con preguntas, encontremos respuestas. Y hay muchos elementos que nosotros tenemos para poder seguir respondiendo todos nuestros por qué, si hay algún por qué todavía en nuestra vida, si hay cuestiones. Dios siempre nos responde. Él siempre nos ama, nos llama y nos tiene toda la paciencia y el amor que nosotros necesitamos. Entonces, pues vamos a nosotros a seguir conociendo todas estas revelaciones que en este diario, escrito por cuatro años, los últimos cuatro años de ella, nos pueden seguir guiando a nosotros. A lo largo de estos tres programas que he estado con ustedes, he tocado unos temas un poquito complicados, porque requieren de tiempo. Y bueno, a veces no hay demasiado tiempo. Y de cuestiones muy concretas, muy claras. Si ustedes recuerdan y han estado conmigo, el primer tema que tratamos fue el del aborto. El segundo tema fue el de la maternidad. Y ahora quisiera yo tocar el tema de la familia. ¿Qué es la familia? ¿Por qué comencé con el tema del aborto? Para tratar de ser un poquito más concreta en toda esta oportunidad que Dios me ha dado, y le agradezco inmensamente, que me ha permitido a través de este hermoso programa de nuestra querida hermana Fátima, expresar todas estas cosas que yo quería transmitir de alguna manera. Y Dios me da esta oportunidad. ¿Qué es la familia? La familia es el gran proyecto de Dios. Es lo más grande que Él quiere. Es un proyecto que Él ha planeado con tanto amor y que nosotros no hemos entendido todavía. Fíjense, ¿de qué manera comienza la historia de nuestra salvación? La historia de la salvación comienza con el anuncio del ángel Gabriel a mamita María, con un embarazo. Y nosotros, ¿y nosotros qué hacemos? Le hemos dado tanta, tanta propaganda al aborto. Fíjense nada más qué contradictorio es esto. La historia de nuestra salvación comienza con un sí de María. Conocí de una persona amorosa, inteligente, muy inteligente, muy culta, muy espiritual. Ella conocía la historia que había que iban a ser el hijo de Dios a través de una virgen. Todas esas informaciones, ella era muy inteligente, ella sabía muchas cosas, ella era muy humilde. Una persona, Dios no se equivocó. Dios no se equivoca. Escogió a mamita María porque tenía todas las cualidades que necesitaba para llevar a cabo su plan de salvación. Y cuando nosotros nos encontramos ahora, ante una propagación tan grande, tan fuerte del aborto, ¿cuántas historias maravillosas interrumpimos? Y bueno, la segunda parte, la maternidad. ¿Verdad? Hace ocho días comentábamos que era la maternidad. Y bueno, decimos que teníamos que tener una maternidad planeada, que teníamos que tener virtudes, talentos, para poder educar a nuestros hijos. Que teníamos que estar preparadas, planearlo. Porque la maternidad es lo más maravilloso que una mujer puede vivir. Pero también puede ser lo más difícil si no estamos preparadas para eso. Y qué importante es que nosotros nos preparemos, planeemos. Planeemos un hogar, una familia para concluir eso. Ese proyecto maravilloso que Dios nos ha dado, que nos ha confiado, y que nos ha dado para que nosotros vivamos plenamente una familia. Y una familia con otra familia, hacemos una comunidad o una sociedad, como quieran verlo. ¿Ustedes creen que en el plan de Dios, la sociedad que tenemos actualmente, es lo que Él quería? No, sabemos que no. Y bueno, voy a leer un poquito algunos versículos de lo que nos dice nuestro Señor en su santa palabra, en la Biblia, acerca de la familia, acerca de lo importante y el orden, el orden básico en el que nosotros debemos de vivir. Si no nos precipitaramos a vivir, si antes nos conociéramos a nosotros mismos, nos realizáramos a nosotros mismos, antes de tomar una decisión tan importante. Otra sería la historia. Pero bueno, finalmente hoy estamos aquí. Y en realidad, no todo es malo ni está perdido. Porque si seguimos vivos, debemos estar llenos de esperanza. Aunque todo lo que estemos viviendo esté mal, o sea muy malo, seguimos vivos, seguimos respirando. Y aunque hayamos tenido un día muy malo, un día muy complicado, debemos tener que aprender a confiar en Dios, a llenarnos de esperanza, que todo va a mejorar, que todo va a cambiar. Y eso va a pasar si nosotros nos detenemos a pensar. ¿Cómo podemos resolver las cosas? Pedirle a Dios, al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, para poder resolver las cosas que se nos presentan, con calma y confiadamente. Hay cosas terribles que no podemos cambiar, pero sí podemos aprender de ellas. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, en las nuevas generaciones, y en nosotros como adultos también. Pienso que nos podemos corregir cada día. Si tropezamos, nos podemos levantar nuevamente. Creo que siempre va a ser un buen momento, mientras estemos conscientes, de que podemos cambiar las cosas, de creer en nosotros, y creer que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Y ser parte de ese proyecto tan maravilloso que Dios nos ha dado. Una familia. Pero veamos, leamos un poquito acerca de la Biblia. En Marcos, en Marcos, en Marcos, en Marcos 10, nos dice, desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una persona. Así que los que se casan ya no viven como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido al hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. También en San Mateo 19, Jesús nos dice, ¿No han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que es un orden básico el que nosotros aquí tenemos. Hombre y mujer. Y ahora se nos están planteando cosas diferentes. Ahora se nos está haciendo que aceptemos cosas que no van en el orden que Dios nos ha dado. Hombre con hombre, mujer con mujer, quieren tener hijos, formar familias. ¿Cuántas cosas nos están obligando a aceptar? Y nos están obligando porque todos los medios, todos los medios de comunicación, ahora en películas, ahora en canciones, ahora en programas, nos están haciendo aceptar y a nosotros nos están rechazando. ¿Qué difícil es y qué complicado es hablar de la verdad? Y hasta qué miedo pudiera dar. Porque se puede hablar de cualquier cosa, en cualquier lugar, menos de nuestro Señor Jesucristo. Escuela laica, trabajos laicos, cuantas cosas laicas hay. ¿Verdad? Fuera, fuera, fuera el Señor de nuestra vida. Fuera un orden básico. Para que seamos felices. ¿Y nosotros estamos cayendo en este juego de la sociedad, acaso? No lo sé, no lo creo, porque seguimos siendo más los buenos. Lo único que siento que tenemos que fortalecer es nuestra oración y nuestras acciones en nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra familia. No dejar que todo ese veneno nos invada. Pero bueno, ya leímos que puede ser que tiene que ser hombre-mujer, que lo que Dios uno, no lo separa el hombre. Y que desde el principio se nos llamó a formar una familia. Pero ¿cómo debe de ser esa familia? Bueno, en la Carta de los Efecios, Dice San Pablo, Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Y después también ahí más adelante nos dice, Aclara bien quien debe de ser la cabeza de la familia. Dice, el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo de la cual es Él el Salvador. Fíjense nada más. ¿Quién es el responsable de la familia? ¿Quién es la cabeza de la familia? El hombre. El hombre es el que le va a entregar a cuentas a Dios. ¿Qué hizo con su familia? Esposo, ¿qué hiciste con tu esposa? Le pegué, tomaba, la engañé, la abandoné. No le daba de comer. Maltrataba a mis hijos. El hombre es la cabeza de la familia para maltratar a la mujer, para someterla, para engañarla. Tiene una responsabilidad bien grande. Hace ocho días también comentaba que he escuchado la frase de que quien educa a un niño educa a un hombre y quien educa a una mujer educa a una familia. Y que les dije que no estaba de acuerdo. No lo digo yo. Lo dicen psicólogos. Que cuando un papá se hace cargo de la educación de sus hijos, los hijos crecen con mejor autoestima, con más seguridad. Y no es que lo que haga la mamá no importe. Lo que pasa es que en una familia el héroe es el papá. Y si ese héroe le dice a su princesa, a su nena, a ti te va a ir muy bien, tú vas a ser muy fuerte, tú te vas a cuidar. Y a ese hijo le dice, tú vas a ser muy emprendedor, vas a lograr todo. Si el papá da para adelante a los hijos, híjole, de verdad, no puede recibir un hijo algo más hermoso que la confianza de su padre. Y sin embargo, papás, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo nos dirigimos a ellos? Hay muchas cosas que nosotros tratamos de ignorar. Delegamos responsabilidades o asumimos mal nuestras responsabilidades que porque no sabemos, porque nadie nos dice. Dios todo el tiempo nos está hablando. Dios todo el tiempo nos está diciendo qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. Muestra de ello es precisamente estas revelaciones, este inmenso diario está grueso. Son varios cuadernos que tiene Faustina, Santa Faustina, donde nos corrige el Señor. Y así como esta devoción que nosotros tenemos a la misericordia de nuestro Señor, también está el sagrado corazón. Él no nos deja. Somos nosotros los que no queremos. decía un sacerdote una vez y del Vaticano en una conferencia. El Padre canta a la mesa. Que el Espíritu Santo es el mendigo de Dios porque anda buscando rostros. Rostros, personas que quieran conocerlo, que quieran conocer la verdad, que quieran entregarse a la verdad. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene el papá? ¿Por qué es el guía? Habría que tener los conceptos claros de que es autoridad y que es autoritarismo. También Santa Faustina comentábamos que ella es la tercera de ocho hermanos y que sus papás los educaron espiritualmente. Ella tuvo una formación espiritual de la que siempre se sintió muy orgullosa. De hecho, inclusive, para hablar de lo que es la familia, aquí en el diario de Santa Faustina dice en el artículo 398 Hablando ya de este diario maravilloso que Dios nos dejó. Dice Al ver cómo rezaba mi padre me avergoncé mucho porque yo después de tantos años en el convento no sabía rezar con tanta sinceridad y con tanto ardor. no dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo de su papá. Lo vio orar fue ella a visitarlos se alegraron mucho de su venida y después la bendice dice papá bendígame cuando la bendice ella sintió la vergüenza de escucharlo la sinceridad el amor el ardor con el que él oraba con el que le rezaba a ella. ¿Cuántas veces un papá le bendice a su hijo para que se vaya a la escuela? Para que le vaya bien en la vida y son bendiciones especiales desde el Antiguo Testamento la bendición de un padre y la oración de una madre jamás es desoída por Dios también nos lo dice dice en el artículo 402 de Santa Faustina cuando me despedí de mis padres y les pedí su bendición sentí el poder de la gracia de Dios que fluyó sobre mi alma mi padre mi madre y mi madrina entre lágrimas me bendijeron y me felicitaron la máxima felicidad a la gracia de Dios y pidieron que no olvidara nunca las numerosas gracias que Dios me había concedido llamándome a la vida consagrada fíjense aquí lo que dice ella se me hace tan grande que solamente los padres pueden hacer por los hijos cuando dice ella sentí el poder de la gracia de Dios que fluyó sobre mi alma cuando un padre cuando una madre bendice a sus hijos creen que Dios no actúa creen que nuestro padre celestial no actúa claro que sí si es lo único que quiere si somos su proyecto de amor si somos el primer mandamiento nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas explicaba cuando me hablaban sobre este mandamiento unos seminaristas que me preparaban me decían que Dios nos da ese como primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas porque Él nos ama a nosotros por sobre todas las cosas Él nos ama primero por eso Él quiere que nosotros lo amemos como Él nos ama eso es lo que Él quiere alguien que te ama siempre quiere que te vaya bien alguien que te ama te corrige porque es necesaria la corrección no nacemos sabiendo todo esto lo vamos aprendiendo de la vida a veces es necesaria la corrección a veces la impetud de la juventud de la de la inexperiencia en la vida nos hace cometer errores además no hay que olvidar que si tenemos un enemigo que quiere separarnos de nuestro Padre y que quiere destruir yo pienso que aún estamos a tiempo para detener lo que venga si nos unimos en oración si regresamos a nuestros principios básicos de nuestras familias de lo que Dios a lo que Dios nos ha llamado también dice en el artículo 169 a pesar de que lloraban todos yo no derramé ni una sola lagrimita traté de ser valiente y los conselé a todos como pude recordándoles que el cielo está allí y que allí no habría más separaciones les dije cuánto Dios los amaba a las almas puras les aseguré que Dios estaba contento con él con ellos y mientras les hablaba de la bondad de Dios de cómo piensa Dios en nosotros se puso a llorar como un niño y yo no me sorprendí porque es un alma pura la de mi Padre y él lo reconoce fácilmente en el artículo 403 nos dice cuando subí al automóvil desahogué el corazón y también me puse a llorar de alegría como una niña porque Dios concedía tantas gracias a nuestra familia y me sumergí en una oración de agradecimiento cuántas gracias Dios les concede a las familias unidas tenemos que levantarnos con esperanza hermanos con fe y con amor cada día pedírselo a nuestro Señor cada día pedirle que nos ayude a seguir adelante que nos ilumine el camino que él quiere que nosotros sigamos que nos dé la fuerza que nosotros necesitamos y seguramente vamos a caer si nosotros pudiéramos solos él nos hubiera hecho hombre lo necesitamos y si nos caemos volvernos a levantar para esto está este gran diario este diario que tiene tantas cosas maravillosas que transmitirnos de cómo podemos corregirnos cómo debemos de seguir nosotros haciendo las cosas cómo debemos de seguir adelante las familias el Sire María una maternidad amorosa uno de los momentos más difíciles de una madre es acompañar al hijo al hijo amado por un camino de viacrucis que no le podemos evitar a veces la vida es tan complicada y a nosotros como mamás nos toca acompañar a nuestros hijos en situaciones muy difíciles a veces de salud a veces consecuencias de decisiones mal tomadas y nosotros nosotros tenemos que caminar con ellos y el padre tiene que estar también cerca cada 26 de diciembre es el día que nosotros festejamos el día de la Sagrada Familia el fin de año con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hay oraciones hay súplicas que no deben faltar en nuestras intenciones y pedir por las familias es una de ellas nosotros deberíamos de ser dice hay una frase que dice que que podemos querer ver nosotros el cielo lleno de luces en un cielo oscuro ¿verdad? quisiéramos ver esas luces y se ven muy hermosas pero nosotros debemos de ser esas luces nosotros debemos aprender a ser una luz en el camino de las personas que nos rodean hay mucho que hacer y estamos a tiempo así como hay familias desintegradas y con muchas situaciones terribles también hay familias hermosas también hay mamás muy conscientes y muy enamoradas de sus hijos y papás enamorados de sus esposas y de sus hijos debemos de seguirle pidiendo al Señor que nos dé la oportunidad de poder demostrarle que podemos hacer las cosas como Él quiere pues así hermanos yo me despido de ustedes les agradezco que me hayan acompañado vamos a ofrecer por las familias esta coronita de la misericordia vamos a orar por las familias de manera especial esta vez y también vamos a orar por las mamás embarazadas para que amen mucho a sus hijitos por esos papás por esos papás porque para que la mamá pudiera quedar embarazada tuvo que haber un papá se hagan responsables y que todas esas familias estén llenas de amor que Dios las complemente con el Espíritu Santo también pedimos por la paz del mundo por las intenciones de las personas que están reunidas el Señor el Señor sabe que cada uno de ellos tiene bueno yo de manera especial pido a mi Señor por eterno descanso de mi tía mi tía María Amador Ribarra que partió a la casa del Padre celestial y bueno pues ya está ya con él tengo fe de que así es fue una persona maravillosa que me amó mucho y bueno así como yo todas las personitas que han partido en estos días también pedimos por ellas por las personitas que no han tenido la oportunidad de tener una guía espiritual que tuvieron que partir y no no tuvieron el consuelo de una una guía espiritual le pedimos al Señor por todos los que parten en este día para partir los agonizantes en el transcurso de esta noche también por la paz del mundo esta terrible violencia que estamos viviendo consecuencia de muchas cosas que no deberían de pasar en nuestras familias en los altos mandos y las guerras los pocos por los más que nosotros somos y que nos unamos en oración para que esos hijos retornen a nuestros hogares si se han ido por causas a la calle de drogadicción de alcoholismo de vandalismo oramos mucho por ellos le pedimos en esta noche santa a nuestro Señor por todos ellos le pedimos al Señor que que nos ayude a descubrir lo que nosotros tenemos que hacer cada uno y que nosotros como padres les ayudemos a nuestros hijos a descubrir sus talentos sus habilidades sus cualidades sus virtudes para que ellos tengan proyectos de vida maravillosos pues nos unimos todos en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos y guárdanos de todo el mal Amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos que don el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotas del corazón de Jesús como una fuente inagotable de gracia y misericordia para nosotros. En ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Muchas gracias queridos hermanos en Cristo, soy su hermana Rosaura Ravírez Amador, y nos vemos la próxima semana en su programa Misericordia y Justicia, con nuestra querida hermana Fátima. Que tengan una excelente noche, una bendecida noche, que el Señor los conserve con gracia y con salud. Hasta luego.